¿Qué es el Prósopon? Prósopon es un grupo de investigación, su nombre oficial es Persona y Vida Personal. Prósopon es un término griego que se refiere a persona. Y es un grupo de investigación dedicado fundamentalmente al estudio metafísico de la persona y todas las consecuencias que tiene en la vida personal, tanto en el ámbito psicológico, como social, como político. Las investigaciones de Prósopon son muy diversas, son interdisciplinares. En estos momentos, el proyecto más importante es un proyecto concedido por una entidad gubernamental de Polonia sobre las relaciones entre la filosofía de la naturaleza de Santo Tomás de Aquino y la físico-matemática, astronomía, de Nicolás Copérnico. Uno de los aspectos que caracterizan nuestra sociedad en nuestros días es la ausencia de una fundamentada concepción de la persona. Y la persona es un concepto vertebrador, por su dignidad, de todo lo que es la vida social. Una reflexión acerca de la persona permite, precisamente, ayudar a que esta no sea una sociedad despersonalizada.